El epidemiólogo Miguel Orozco afirma que en este nuevo año la población debe replantearse en los objetivos y uno de ellos es mantener las medidas de prevención ante el COVID. Además, insta a no bajar la guardia y revisar la condición de salud en general visitando a un médico. Asimismo, se refirió a la cultura del país que hay sobre vacunación si el gobierno pretende obtener vacunas ante el COVID. De que comencemos el año con las medidas de prevención, siempre la mascarilla, el lavado de manos, el alcohol, el distanciamiento, el evitar estar en espacios cerrados, etc. Pero también revisando nuestra condición de salud general. Podemos ir donde un médico que nos esto revise, que nos examine, que nos envíe exámenes, revisemos nuestra medicación, revisemos nuestros estilos de vida, revisemos todo aquello que nos puede dar una mejor oportunidad de una vida con salud, en bienestar y en bonanza. Pues como queremos todos estar en el 2021, las campañas de vacunación de perros y todo para evitar la rabia. Hay una cultura muy fuerte, hay una fortaleza en todo el país, en el Ministerio de Salud, en la gente, en el movimiento comunal, etc. Esa es una gran fortaleza de cara a lo que se puede hacer en cuanto se tomen las disposiciones y se tomen las decisiones también acerca de si se va a vacunar o no y si se va a vacunar, a qué tipo de vacuna se le va a dar la confianza en este país. Orozco también se refirió que hay otras enfermedades como el dengue que hay que hacer hincapié. Las enfermedades también que tenemos que tener en consideración, como es el dengue, todas las enfermedades transmitidas por vectores, la chikungunya, la leptospirosis, la malaria en algunos casos en algunos territorios de Nicaragua, y también recordemos los accidentes de tránsito que nos sigan dejando tanto luto, tanto dolor en nuestras familias. Recordemos también lo que son la violencia intrafamiliar, todas esas cosas que nos quitan calidad de vida, que nos reducen nuestra dignidad de ciudadanos y de personas que merecen que tenemos derecho a una vida mejor. Entonces 2021, año nuevo, tengamos cuidado con todo lo que hacemos porque eso va a aportar a nuestra salud y bienestar o va a aportar a que nos enfermemos. Noticias 12, Darlene Tellez.